Hola amigos del canal, ¿todo bien? Bueno, voy a ir derecho al grano. ¿Cómo quitar esta advertencia del panel de YouTube, de tu YouTube estudio? ¿Vieron que dice panel del canal? Ahí dice infracciones del canal y hay una advertencia. Recientemente salió una noticia que vos, haciendo una capacitación, un curso, YouTube, en el plazo de, si no cometés ninguna otra infracción, infracción de la comunidad, YouTube en el plazo de 90 días, te va a quitar esa advertencia y te queda limpito ahí el YouTube estudio. Entonces para realizar esta capacitación, yo le voy a dar clic acá donde dice advertencia y entonces acá te da toda la información por el incumplimiento de lineamientos de la comunidad. Esto me salió a mí porque puse un link que no era permitido por YouTube y bueno. Entonces lo que vamos a hacer es ir a este link azul aquí que dice toma medidas. Le das clic ahí. Entonces acá tenemos tres pasos a seguir, como ven, este, este y este. Bueno, vos leete ahí lo que dice cada paso. Entonces luego le das acá, comenzar revisión. Comenzar revisión. Ahí te dice por qué te quitaron el video, por qué te dieron la advertencia. Y en mi caso es a razón de ese link, de esa URL que yo puse en la descripción. Luego que te das cuenta bien por qué fue que YouTube te pone esa advertencia, le das siguiente. Y acá dice qué quieres hacer. Y acá está donde puedes realizar la capacitación para que en el plazo de 90 días, si no cometes otra infracción, YouTube saque esa advertencia de tu panel de YouTube Studio. Entonces le damos aquí, le das ahí, realizar capacitación. En este recuadro te dice que acerca de la capacitación. Siete preguntas que las podés contestar en 15 minutos, parece lo que dura el cursito. Dice queremos que crees y compartas tu contenido con confianza en esta capacitación. Verás situaciones relacionadas con la política que incumpliste. Y dice tienes intentos ilimitados para hacerlo bien. Bueno, está bueno. Le damos a siguiente aquí. Y ahí empezamos la capacitación. Para que en el plazo de 90 días se nos pueda retirar esa advertencia. Listo, y ahora ya completé la capacitación. Y tengo que esperar, dice por acá. Vieron, ya completé los pasos. Dice, se completó la capacitación el 27 de noviembre, o sea hoy, 2023. Tu advertencia vencerá el 28 de febrero. 25 de febrero, perdón, de 2024. Así que, eso es lo que le de acá cerrar. Y está pronto. A esperar que saquen esta cosa fea de acá. Esta advertencia por el incumplimiento de los lineamientos de la comunidad. Será hasta el próximo video. Que pasen bien y los leo en los comentarios, cualquier cosa. Chau, chau. 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 Chau.